El bombero se ha constituido al lugar, verificando que tenía una mala manipulación en el tubo flexible, por lo que había causado una ignición de incendio, pero habría sido controlada por personal patrullero más cercano del lugar. Personas heridas, la dueña estaba un poco susceptible por el incidente que se había producido en su cocina, pero sin el cambio no tenemos personas heridas, solamente daño material de leve consideración. Justamente ellos indican que estaban haciendo el cambio de signo de GLP, por lo cual habían tenido un salto de fuego a la manguera que conecta al horno semi-industrial, y eso había causado una ignición de incendio, pero ha sido controlada antes de que esto se propague. Personas que tengan mucho cuidado al cambiar lo que es decir de GLP, que tengan un buen resguardo, que no haya un ignición de incendio por el lugar, hasta que verifiquen que esté bien conectado.